Música Muy buenos días. Vamos a la segunda charla del track de arriba. Es una charla muy especial porque Viviana nos va a hablar, porque Viviana es tester profesional, antes de contar la historia personal. Vale, voy a ir, desarrolló su primer blog, por supuesto, en WordPress en 2005. En el mismo año conoció Google Analytics, aprende marketing digital, en especial sobre SEO, acompaña a emprendedores y a empresas, a llevar sus proyectos y a potenciar sus negocios en internet. Hoy nos trae una ponencia centrándose en los pasos a seguir para lanzar la web desde el punto de vista SEO. Y me hace particular ilusión porque Viviana, no la conocíamos el año pasado, vino como voluntaria, que por cierto es un buen tip, vino como voluntaria a la WordCamp de Pontevedra y de verdad que creamos una amistad muy bonita y nos hizo mucha ilusión que nos hiciera esta bonita propuesta de charla. Así que Viviana, muchas gracias. Adelante. Hola, ahora sí. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre optimización SEO y testing. ¿Qué son esas cosas que debemos hacer antes de publicar nuestra web en internet? Una de las cosas que es muy común cuando somos desarrolladores es que creemos, le ponemos tanto, tanto, tanto cariño a nuestra página web o al proyecto que estamos realizando que lo vemos perfecto. Decimos, estamos haciéndolo maravilloso. Y una vez un chico me comentó que era al final cuando desarrollábamos un proyecto se sentía un poco como un hijo nuestro y solemos ver a nuestros hijos perfectos. Yo soy mamá de dos niños y puedo confirmarles que no, no son perfectos perfectos, aunque los queramos muchísimos, no son perfectos. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de hacer nuestro proyecto tenemos que ser sensatos y aunque le pongamos todo el cariño del mundo, debemos tratar de hacer ciertas pruebas cosas antes de publicar, ¿qué debo hacer antes de publicar una web en internet? Primero que nada, validar que los textos sean correctos y estén libros de errores. Es muy, muy, muy terrible cuando tú entras a una página web y encuentras faltas ortográficas. Eso es como dar una charla y tener los dientes sucios o venir sin cejas. Entonces, ¿qué ocurre? Debemos cuidar muchísimo que esté todo bien escrito, que el lenguaje sea concordante. Por lo menos, yo soy venezolana y al momento de generar contenido, tanto para empresas como para personas normales, o sea, comunes, la forma de redactar no es la misma. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la estructura del lenguaje. Los datos de contacto. Los datos de contacto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta porque tenemos un e-commerce, vamos a vender y resulta ser que el cliente tiene un problema y no tiene donde contactar. Eso habla muy feo de uno. Los textos de pruebas. No sé si alguna vez a alguien le ha pasado, pero a mí sí me pasó una vez y es terrible cuando empiezas a leer y empiezas a verificar y te sale el megatexto, el lore en Ibsen, ta, 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 ta. O sea, terrible. Los textos legales. Los textos legales, cuando somos novatos, la primera cosa que solemos hacer es ir a ver otras páginas web, tomar el texto, adaptarlo a nosotros y por adelante. Y eso no debe ser. O sea, si vamos a hacerlo, debemos hacer las cosas correctas desde el principio. No es lo mismo un texto legal para una tienda que va a vender ropa a yo que genero contenido. Y bueno, ya que estamos, los títulos no llevan punto. ¿Qué más debemos revisar? Debemos revisar que todas las imágenes muestran los diseños finales. Cuando maquetamos, además de lore en Ibsen, solemos colocar las imágenes de prueba, todo esto, tratar de colocar una que sea identificable para el momento de realizar una búsqueda, poder detectar en la página si ahí nos quedan pendientes por cambiar imágenes, verificar que lo que subamos esté bastante, bastante nítido, que tenemos sobre todo derechos sobre las imágenes y citar las fuentes. Es muy importante. Hay alguien, por ejemplo, Nilo, se la pasa por todas las WordCamp corriendo de un lado al otro, tomando fotografías y es muy, muy feo que pongamos las fotos y ni siquiera lo tallemos. Perdón. Valida que tu sitio web se alinea con tu marca. A mí esta imagen me pareció muy curiosa porque podemos ir a cualquier supermercado y cuando entramos a la parte de gaseosas, si vemos una gaseosa roja, ya sabemos qué marca es. Y si no es roja y es azul, sabemos que es la otra. Esto no va en consonancia con la imagen de marca. Entonces, ¿qué cosas debemos validar? La voz y el tono con el que vamos a hablarle al cliente, la imagen que tenemos de marca que sea consecuente con lo que hemos estructurado, la audiencia a la que le vamos a hablar, lo que digamos sigue un poco lo que es el lineamiento de empresa o de emprendimiento. Por ejemplo, si hablas de accesibilidad y esto, por lo menos tener la mínima forma de demostrar, no solo hablarlo con palabras, sino también ejecutar hechos en la página. Y bueno, cuidar siempre del estilo. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? No solo desarrollar las cosas por hacerlas, sino que cubrimos también nuestra ruta de conversión. Está todo vinculado de forma adecuada, está pensado para que no solo generar el contenido, sino que eso nos dé en algún momento algún resultado. ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos? ¿Queremos atraer? ¿Queremos convertir? ¿Queremos cerrar una venta? ¿O queremos enamorar a nuestro cliente? No hacemos nada solamente escribir por escribir, sino que lo que hagamos lo tenemos que hacer con algún sentido. Y bueno, recuerda configurar bien los objetivos en Google Analytics 4 para que puedas hacer un seguimiento de las rutas de conversión. El rendimiento web y la experiencia de usuario. En mi caso, yo crecí con la famosa botella de ketchup del lado izquierdo. Perdón, ¿era usable? Todo el mundo sabía que tenía que voltearla y golpearla para que saliera la salsa. ¿Era fácil de usar? No. ¿Cumplía el cometido? Sí, pero era difícil. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Rediseñaron su forma para que ahora sea muchísimo más sencillo. No hacemos nada si hacemos una página web que sea completamente difícil de manejar. Entre más fácil se lo pongamos al cliente, muchísimo mejor. Tenemos que validar que la web sea multiplataforma, que sea responsive. Al momento de hacer las pruebas, pensar que no todas las personas entran a un... Pensar que porque tenemos el móvil, ahora ya todo es mobile first. No. Algunas personas entran por mobile, hay otros contenidos que se consumen muchísimo por ordenador. Y esos son estudios que tenemos que realizar al principio. Sin embargo, tenemos que probar que funcionen de ambas... Perdón, de ambas maneras. Compatibilidad entre navegadores. Bueno, ya Explorer al fin le dieron cristiana sepultura. Sin embargo, no solo la gente navega con Google Chrome. Es importante por lo menos evaluar cuáles son los principales navegadores. Firefox, Edge, Safari. Y probar con algunos para ver que se vea todo bien. Lo que comentaba acerca del mobile first. Por lo menos en la página web de marca, estaba comentando con alguien ayer, está hecha como para verla desde el ordenador. Cuando la ves a través del móvil, su navegación no es sencilla. Tiene tantos elementos que al final termina siendo engorrosa. Entonces, llevar ese equilibrio entre una cosa y la otra. La usabilidad, que sea sencillo de usar. No tener que estar haciendo mil clics para llegar al contenido. Es de fácil navegación. Y bueno, evaluar cuánto tardan las cosas en cargar. Y cuánto pesan los elementos. Que eso al final nos prela a nivel de SEO. También tenemos que evaluar la arquitectura de la información. Cuando vamos a realizar el diseño, pues bueno, pensar bien cuál es la estructura que queremos y cuál es el sentido. Para que luego podamos vincularlo de mejor manera para el posicionamiento SEO. Debemos validar la estructura del sitio y la jerarquía. Evaluar y optimizar la profundidad de clics según la página web. Que no pase de tres, cuatro en la medida de lo posible. Revisar que las estructuras de las URLs estén bien, bien hechas. Y bueno, validar el enlazado interno. No vamos a mezclar ajos con bojarros. La calidad del contenido. El contenido siempre se ha dicho que es el rey. Y estamos acostumbrados a desarrollar contenidos para enamorar a Google. Pero también tenemos que pensar que además de enamorar a Google, tenemos que enamorar a nuestro cliente. Ya lo decía Pablo. La creación de contenido no debe estar tan basada en aspectos técnicos. Entre más sencilla sea la comunicación que hagamos con el cliente, es muchísimo mejor. Sin embargo, ¿qué cosas también debemos validar? Que el contenido no esté duplicado. Que no tengamos canibalizaciones. Que los artículos estén bien redactados para que no caigan en contenido pobre. Puede llenar lo que son los metatítulos y metadescripciones para ayudar al motor de búsqueda en las búsquedas. La estructura SEO del contenido es importante, pero también la parte funcional al momento que lee el cliente. Y pensar siempre, hacer las búsquedas de las palabras clave para cubrir nuestras intenciones de búsqueda. El status quo. No sé quién pueda ser tan viejo en Twitter como para recordar esta ballena. Este era el error que nos aparecía en Twitter alrededor del año 2006 cuando se caía la plataforma. Entonces, primero personalizar lo que es la página de error. No es lo mismo encontrar una página toda fea con las palabras de error 404 en blanco y negro. Algo que por lo menos incite a no abandonar la página. Y bueno, antes de publicar, pues estar pendiente cuáles son las redirecciones. Cuáles son los errores que tenemos 404, los errores 400, perdón, y los errores 500. También tenemos que cuidar la estrategia de seguridad. Siempre es algo que dejamos medio relegado. Y cuando estamos empezando. Y el problema está es que cuando te hackean la página, pues allí es que necesitas esa copia de seguridad. ¿Qué ocurre? Muchas veces guardamos la copia de seguridad en el mismo servidor donde tenemos alojado el hosting. No. Bueno, debemos tener un plan B, almacenarlo en un Google Drive, en la nube. También tenemos que tener los certificados de seguridad. Utilizar plugins de escáner, de firewall, que nos eviten los ataques de fuerza bruta. Mantener siempre nuestro WordPress y los plugins bien actualizados. Capar los accesos administrativos. Configurar para que no aparezcan de primera mano todos los ajustes preestablecidos. Y bueno, convertir el factor de múltiple autenticación como nuestro mejor amigo. Porque al final sí es una lata tener que estar pasando por dos o tres filtros para loguearte en algún lado. Pero al final es tu mejor arma para poder cuidar tus datos. Y bueno, aquí entramos en las pruebas de aceptación de usuario. Toda esta parte la venimos probando nosotros antes de entregar. Ahora es el momento de sentarnos con nuestro cliente y decirle, mira, esto es lo que tenemos. Vamos a revisarlo. Yo sé que da yuyu porque muchas veces el cliente se suele poner creativo en estos momentos. Sin embargo, es muy importante porque al momento que él realiza las pruebas y ve que son las cosas que él pidió, ya no tiene manera de echarse para atrás. Es una buena manera que tenemos nosotros para mostrar que hemos hecho lo que nos ha solicitado y que abre la puerta a unas nuevas mejoras que pueda tener y poder dar continuidad a un contrato. Documentación. Esta para todo desarrollador suele ser la parte más, más, más fastidiosa. Primero, tratar en la medida de lo posible de escribir las guías de usuario lo más sencillo, o sea, peras y manzanas, que un cliente, que cualquier persona pueda coger una guía y pueda hacer un paso a paso y llegar al fin de una manera sencilla. ¿Por qué las guías de usuario? Cuando entregamos, por ejemplo, un e-commerce, nosotros podemos montar la página, podemos montar los primeros productos, pero cuando entregamos, el cliente lo que dice es ¿y si tengo nuevos productos, cómo voy a hacer? Si se lo enseñamos de forma visual, se le va a olvidar. En cambio, si le entregamos una guía, de paso a paso, de cómo lo puede hacer, va a ser una pregunta menos que nos va a hacer y es menos trabajo para nosotros. Entonces, ¿qué cosas debemos entregarle? Cómo crear un producto, cómo gestionarlo, cómo escribir un artículo, cómo responder comentarios, lo que sea. Todo lo que englobe un proyecto, que pueda hacerlo el cliente y que podemos evitar que nos pregunte a nosotros a hacer guías. Al final, ese tiempo invertido nos va a ayudar a ganar lo futuro porque nos evitamos preguntas. Y bueno, haciendo todo esto, mi web sería perfecta. No, no existe la perfección, pero podemos de esta manera, por lo menos, estar seguros que vamos a entregar un producto bastante bien hecho, bastante funcional y ya quedarnos tranquilos. porque ya sabremos que hemos hecho todo lo posible por entregar algo de manera correcta. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Se me fue el aire. Se nos fue tan difícil, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿La banda mano, no? Sí, ahí va. Hola. Abajo, abajo. Hola. Hola. Muy buena charla, Viviana. Quería preguntarte, a nivel de herramientas para el testing, deseo, o para, digamos, hacer estrategias, ¿cuáles serían las que más utilizas? Por lo menos, para la parte SEO, yo suelo tratar de hacer una mini auditoría. O sea, por lo menos, me apoyo muchísimo con Screaming Frog, con C-Ranking, por lo menos para pruebas de carga, de, bueno, con el PageSpeed, también PinkDom. Para la carga de, ya de carga de datos como tal, para validar la robustez de la página, pues, utilizo G-Mater y, bueno, del resto suelo hacer pruebas de tipo funcional. O sea, el rastreo como tal, paso a paso de, ¿cómo haría un usuario? Vale, 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 vale. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué? Tienes como una especie de checklist. Lo tienes todo marcado de forma muy clara en cada uno de estos procesos. Sí, lo tengo, no lo traje, tengo que montarlo. Tengo un proceso, sí, una hoja, donde voy haciendo primero lo que vendría siendo la parte de seguridad, por lo menos de configuraciones, que todo esté bien enlazado, los respaldos, todo esto. Y luego, ya que está todo desarrollado, el contenido montado, allí sí hago una mini auditoría SEO. Porque, claro, hay cosas que no tienen mayor impacto al no estar publicadas. Sin embargo, sí ver que esté todo bien. Pero, por lo menos, lo del tema de imágenes, errores, es muy común que los links, suele haber tantos links que se nos salta alguno. Entonces, por lo menos, si rompes, a ver dónde rompes. Sí, claro. Además, es útil, evidentemente, para no olvidarte. Vale. ¿Alguna pregunta más? No, creo que no. Así que, bueno, nada, Viviana, te vamos a dar en paz y quiero simplemente agradecerte con este pequeño detalle muy bonito de la comunidad de WordPress de Pontevedra. Muchas gracias. Vale, unos minutitos y vamos a la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!